y meza educación ¡Mex Policía y Mesa Educación! 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 Gracias por ver el video. ¡Mánifuradora! 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 ¡Mánifuradora ¿Dónde está la parera? ¿Dónde está la parera? ¿Dónde está la parera? Libertad! Jesús político, libertad! Jesús político, libertad! ¡Viva la Baja Nadal! 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 ¡Catalunya antifascista! 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 ¡Gracias! ¡Fora la força de la democracia! 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 Ens intenten dir que som uns criminals, que som uns terroristes i que som uns violents, pero que se sabertin bé que a Cataluña la única violencia que hay es la de la policía. ¡El carrer serán siempre nuestros! 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 ¡Gracias! Per això ara, com vam fer ahir, tornarem a sortir en mobilització i manifestació cap a Plaça Sant Jaume, perquè se volenti tothom i els estudiants estem en paga! ¡Fora la força de la democracia! ¡Manipuladora! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡CATALUNYA ANTIFASISTA! ¡CATALUNYA ANTIFASISTA! ¡CATALUNYA ANTIFASISTA! ¡Catalunya antifascista! ¡Alcalde estarán siempre nostras! ¡Alcalde estarán siempre nostras! ¡Viva la democracia y no es! ¡Viva la democracia y no es! ¡Avui la democracia es al carrer! ¡No es el Parlamento! ¡No es el Parlamento! ¡Avui la democracia es al carrer! ¡Voti, voti, voti, policía! ¡Quina voti! 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 ¡Voti, voti, policía! ¡Quina voti! 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 ¡Vote,ote,ote, policía! ¡Quiero votar! ¡Vote,ote,ote, policía! ¡Quiero votar! ¡Vote,ote,ote! ¡Vamos a la campana! No volem ser una región de España, no volem ser un país ocupado. Volem poder, voler, voler en la presencia, volem poder, voler, voler, un país ocupado. ¡Vamos! 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 ¡Això ja no s'aguanta! ¡No estem als anys 40! ¡Això ja no s'aguanta! ¡No estem als anys 40! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Libertad es un político! ¡Libertad es un político! ¡Libertad! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 que ahora nos avisan cuando hacer el cambio ahora me avisan ahora me dicen cuando podemos hacer el cambio sí, sí, tengo el móvil en la mano ¿no? 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 4 días y ahora llevo el casco y ahora tengo arriba también es Ana y ahora llevo el casco 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 Gracias. 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 ¿Quieres agua, compañeros? ¿Quieres agua? 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 Alba viene otra piedra, justo va a pasar al lado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Fake news. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.